de la fiesta porque estamos deseando nada menos el primer aniversario, el primer aniversario de la fiesta En el abuelo, en el abuelo queremos celebrar muy sencillamente nada menos y nada más que Ahí van Ahí van y van y van y ¡Van y van y van y enhorabuena! ¡Felicidades! Hoy ya vamos con una cantería de superlucos nada menos y nada más que La máquina de las fiestas, DJ en montaje Además de la presencia de nuestro gran amigo DJ Chino El sonido de fundir los sonidos de instrumentos que hoy nos acompaña Ahora ya me pregunto dónde está el grito de las mujeres solteras El grito de las mujeres solteras Y nos acompaña los hombres solteros para arriba, los hombres solteros Vamos a comenzar en este programa pero primero que nada, primero que nada Vamos a traer, trajimos unos regalitos para ese público que hoy nos acompaña Por lo tanto, vamos a hacer unos pequeños obsequios antes de comenzar Y esos obsequios son de entrega nada menos y nada más completamente gratis ¡Van arriba! ¡Arriba! Vamos a hacer estos regalos completamente gratis Pero primero levante a las personas que levanten la mano Se los vamos a regalar completamente gratis A ver, ¿cuántos tienen? Completamente gratis barras porque tienen el valor de 20 dólares A ver, el grito de los hombres A ver, compadre aquí De este lado, mira, chiquete compadre A ver, si quieres es divertido Vengan rápidamente las mujeres y los hombres A ver, vengan a ver, vengan rápidamente las mujeres y los hombres A ver, vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver Concretamente gratis A la primera dama que vengan a ver ahora a la camina Aquí es la hora A la primera dama que vengan a la camina A la una A los dos A la gine Concretamente gratis Por parte, empieza el humor Ahora vamos a hacer completamente gratis La primera caballero que venga a la camina de balada Una, dos, tres, ya Ok, ahorita vamos a hacer más de dos, esto no termina Nos venimos a toda la boleta Esta noche, porque estamos de pieza Estamos desejando el primer aniversario El primer aniversario de la pieza tiene rumor Un niño de Guadagio, un niño de Chino Sonido de suerte Bueno, vamos a comenzar Vamos a comenzar y vamos a arrancar este tremendo espacio Vamos a trabajarlo al máximo nivel para que todos ustedes se diviertan Para que todos ustedes disfruten de la noche bien estable Así que, vamos a comenzar, mi venido soy esta noche Vamos a poner los sonidos tanuki Es el uso, un placer Que están trabajando aquí En la pieza En el rumor Bienvenidos hoy Que todo el mundo se divierte Que todo el mundo pase un rato especial Vamos a comenzar con la música Vamos a comenzar con el sabor Para este público bello y hermoso Que hoy nos acompaña Sentimos el llame y se titula Tú eres mi sueño Miren tu planeta Miren la vida bella Tú eres mi sueño Vamos a poner esta noche Dice Vamos a ver esta noche Vamos a ver Tú eres mi sueño Dice Dice esta noche un saludo para el Gonzalo Reto Superlucky Con tu eslabando Ya ha, ya ha, ya ha Dice esta noche un saludo para el Gonzalo Reto